Primero, que tienen derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo, para garantizar la paz en Zacatecas, en todo el país, todos los días, desde las seis de la mañana, estamos atendiendo. ¿Hay alguna estrategia en específico para la identidad, tomando en cuenta estos casos? Sí, sí, estamos con presencia de la Guardia Nacional, combatiendo la violencia y la impunidad. No hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas. El asunto es que estas bandas se echaron raíces, pues esto es el fruto podrido de lo de García Luna y de sus jefes. Esto fue lo que dejaron. Y ahí vamos, poco a poco. Tenemos ventajas, porque aun cuando ya es un mal que dejaron avanzar, mucho, que lo promovieron con el contubernio de autoridades y delincuencia, con la corrupción, como está. Quedando de manifiesto. Tenemos la ventaja que al no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, se avanza. Otro es atender las causas. Presidente, en ese sentido usted entonces coincide con las declaraciones del senador Ricardo Monreal, de que justamente este caso de Genaro García Luna demuestra que había un narcoestado aquí en México. Sí. ¿Se está combatiendo? ¿Se está combatiendo ahora? Sí, no existe. ¿Ya no existe esa relación? No, no, porque no estamos nosotros asociados, muy involucrados con el narcotráfico. Somos distintos, somos diferentes.